¿Qué es el gran esfuerzo que viene haciendo ustedes para ayudarnos todos a combatir esta enfermedad tan dura, tan compleja? Ahora, estamos realmente haciendo grandes esfuerzos todos, todos estamos poniendo en nuestra parte. Esa es la forma como siempre los peruanos nos hemos comportado en los momentos duros y difíciles. Hoy nos encontramos viendo la culminación de las instalaciones para aumentar la oferta de camas hospitalarias aquí en Lima. Hace menos de dos semanas hemos emitido un decreto de urgencia asignando los recursos al Estado para que podamos aumentar la capacidad de atención a las personas que se van viendo afectadas por el virus, el COVID-19. Y este es el esfuerzo más grande que estamos haciendo en el Perú. Estamos aquí en las inmediaciones del Hospital Mongrud. Este es un hospital que lo vemos allá al fondo y que brindaba sus servicios, pero definitivamente no con la oferta que requerimos. Y aquí, en menos de dos semanas hemos concluido, a través de E-Salud, con aumentar la oferta de camas en 836 unidades. O sea, imagínense, tener 836 camas adicionales solamente aquí, en lo que se ha llamado la Villa Mongrud. Y así se ha puesto de manera simbólica Villa Mongrud para hacer un símil del esfuerzo que hemos hecho al otro lado de Lima, en la Villa Panamericana. Cuando recién nos golpeó esta enfermedad, teníamos que mostrar respuestas rápidas. Y entonces aquí, en Lima, inmediatamente comenzamos a habilitar el Hospital de Ate. Pero era insuficiente. Entonces dijimos, necesitamos un área mucho más grande que permita tener mayor capacidad de camas. Y entonces dijimos, ¿cómo no aprovechar el esfuerzo que hicimos en la construcción de la Villa Panamericana para los Juegos Deportivos, para dedicarla al cuidado de la salud? Y a través de un esfuerzo y de la inversión adecuada, tenemos un polo de atención en salud en Villa El Salvador, en la Villa Panamericana. Y ahí tenemos cuatro edificios habilitados con 1.600 camas y vamos a llegar seguramente a las 2.000 camas en Villa El Salvador, en la Villa Panamericana. Acá tenemos, al lado del Hospital Mongrud, 836 camas que estamos habilitando. Pero nuestra meta es que de acá a 15 días aumentemos en 5.000 camas. O sea, esa es la meta. Actualmente a nivel del Perú hay aproximadamente 10.000 camas para atender a los pacientes. Es necesario aumentarla y duplicarla a fines de junio a 20.000 camas. Pero en dos semanas tenemos 15.000. Y aquí en Lima estamos viendo, aquí hay 836, estamos trabajando en San Juan de Lurigancho, en Comas, en El Callao, aquí en Lima. Pero también nuestro esfuerzo tiene que ser descentralizado. Estamos haciendo este mismo esfuerzo en Piura, en Uncayali, en Iquitos, en Chimbote, en Chiclayo, en Ica. Y sumando esfuerzos también en Arequipa, en el Sur, con el esfuerzo que están haciendo los propios gobiernos regionales. Las 5.000 camas es el esfuerzo del gobierno nacional, a través del MINS, a través de Salud. Pero también los gobiernos regionales están contribuyendo y poniendo su esfuerzo para llegar a las 10.000 camas antes que termine el mes de junio. Pero, ¿de qué servirían las camas sin el recurso humano? ¿De qué serviría una cama si no tiene el médico, la enfermera, el técnico? No serviría nada. Es por eso que nuestro esfuerzo solamente tiene valor con su esfuerzo, con su aporte, con su compromiso. Y por eso yo veo aquí una combinación de gente con experiencia, pero veo en mucha juventud. Tenemos profesionales jóvenes que vienen con todo ese ánimo y esa fuerza para dar todo de sí, para vencer a este virus. Entonces, ¿qué estamos haciendo ustedes y nosotros? Preparando las condiciones que como Estado damos para combatir el COVID. Bueno, es decir, más camas hospitalarias. También tenemos que aumentar las camas UCI. En estas dos semanas tenemos que aumentar a 1.300 camas UCI. Y a fines de junio tenemos que llegar a 2.000 camas UCI. Y 20.000 camas hospitalarias, esa es la meta. Esa es la parte que corresponde a nosotros como gobierno. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo he visto aquí en farmacia, me han dado cuál es el tratamiento básico con que tenemos que trabajar. Los pacientes vienen y ya la propia experiencia que hemos adquirido aquí en el Perú nos permite dar un tratamiento a los pacientes que ya tienen síntomas. Y se ha demostrado que con este tratamiento hay buenos resultados. Se tienen buenos resultados. Entonces, aquí se tiene, permítame, el kit por persona, cada uno, obviamente con la supervisión médica correspondiente para hacer el tratamiento a cada uno de los pacientes. Entonces, tenemos la infraestructura, tenemos lo más importante, recursos humanos, tenemos la medicina. Pero una cosa que hemos visto con el ministro de salud que está aquí presente, por favor, es que no todos los pacientes van a llegar necesariamente a un hospital. Muchos pacientes se quedan en su casa y estamos haciendo el control y vigilancia para que el paciente no vaya al hospital, sino que la medicina vaya hasta el domicilio para que en su vivienda pueda también curar. Entonces, el esfuerzo es medicinas. Estuve con el ministro el día sábado en el Estadio Nacional, o el domingo están en el Estadio Nacional, donde está todo el equipo de respuesta rápida. Personas así, médicos, enfermeras, técnicos como ustedes, que no están en el hospital, sino que van a los domicilios y toman las pruebas para determinar si son positivos o no. Pruebas, pruebas y más pruebas. Muchas pruebas estamos haciendo. Sobre el día de ayer el reporte, más de 30.000 pruebas hemos hecho. Solamente un día para poder determinar el nivel de contagio y poder ir hacia los pacientes con las medicinas como se tiene aquí en la farmacia. Entonces, pruebas, medicinas, infraestructura, recursos humanos, eso es lo que estamos poniendo con mucho esfuerzo en el gobierno. Y así como nosotros ponemos nuestro esfuerzo, y eso es lo que estamos dando, ¿qué pedimos a la población? ¿Qué les pedimos? Ustedes, ¿no? ¿Qué les pedimos? Que se cuiden. O sea, nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo para tener toda esta infraestructura, todo este personal, las medicinas, las llegadas, las pruebas. Esfuerzo inmenso. Pero ese esfuerzo no va a ser suficiente si la población no se cuida. Y es ahí donde pedimos a todos los peruanos. Ayúdenos. Ayúdenos cuidándose ellos mismos y cuidando a su familia. Y para cuidarse, no necesita hacer cosas extraordinarias. Para cuidarse se necesitan tres cosas básicas, tres cosas elementales. El uso de mascarilla. Como estamos toditos los que estamos aquí presentes, no hay nadie. Mire, tenemos desde los que han construido, los ingenieros, los obreros, todo el personal de salud, el equipo de seguridad. Todos estamos con mascarilla. Pero bien colocada, cubriendo nariz y boca. Yo he visto en algunos sitios de que usan la mascarilla como chalina. Tengo mascarilla, pero la tengo aquí en el cuello. O sea, ¿de qué sirve? La mascarilla tiene que ser útil en la medida que se use adecuadamente. El distanciamiento social, si vamos a ir de compra, si vamos a ir al banco, distanciamiento. Si el virus está lejos, no me contagia. Y la higiene que ustedes saben perfectamente como personal de salud. La higiene que es tan importante que es el lavado de manos, pero que tiene que ser practicado por todos los ciudadanos. Nosotros estamos poniendo nuestro esfuerzo. Y lo vamos a ir haciendo. Porque el virus no nos va a derrotar. Pero necesitamos que todos hagan también su esfuerzo con esas tres medidas básicas. Lavado de manos. Higiene. Distancia mínima, un metro. Uso de mascarilla. Con el apoyo de los peruanos y peruanas en todo el territorio de nuestro país. Y con el apoyo de ustedes. Y con el esfuerzo del gobierno, con esta infraestructura que ustedes pueden ver aquí. Una infraestructura adecuada. Vamos a derrotar. Así que nuevamente, muchas gracias. Y al estar en momentos como estos, con gente tan comprometida. Me renueva la esperanza, el entusiasmo y el optimismo de que los peruanos somos capaces de todo. Y que juntos, nadie ni nada nos puede derrotar. Muchas gracias a ustedes. Gobierno del Perú. El Perú primero.